Porque nos va a permitir tomar decisiones en beneficio de todo el sistema penal, que sea una herramienta que nos permita y nos facilita el trabajo coordinado a todos los superadores del sistema. Que esos indicadores fueran compartidos, fueran comunes, que tuvieron información todos, no sea la información del Poder Judicial nada más, sino de la Fiscalía, o de Secretaría de Justicia, o de Seguridad Pública, sino que fuera información compartida sobre esos tres niveles indicadores que resuman las necesidades básicas de cada institución. Gracias. 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 Gracias.